Hola, ¿cómo están? Buenas días, tardes, no sé cómo andan ustedes, pero bueno, vamos a empezar a hablar del tema de violencia de género. Seguramente, últimamente lo han escuchado mucho en los medios, cuando hablamos de acoso sexual, de hostigamiento sexual, de feminicidios. Bueno, esas son formas visibles de violencia de género, pero hay otras que son más sutiles, que nos toca ver en la vida cotidiana, dentro del aula, afuera, en diferentes lugares y que muchas veces no la detectamos porque está totalmente normalizada e invisibilizada y es importante que empecemos a poner la mirada en esas situaciones y queremos de verdad transformar la sociedad en la que estamos. Vamos a empezar con algunas definiciones, se las voy a decir de manera rápida porque ustedes van a poder ir leyendo en las diapositivas y pararlo en el momento que quieran. La violencia de género se define como cualquier violencia que se ejerza contra una persona en función de su identidad o expresión de género, sea hombre o sea mujer, en cualquier ámbito. Es decir, si no nos gusta la identidad o la expresión de género que tiene esta persona, la vamos a agredir de alguna manera. En cuanto a la violencia contra las mujeres, tenemos la recomendación 19 de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la CEDAO, que nos dice que la violencia contra las mujeres es aquella dirigida contra la mujer por el hecho simple de que es mujer o que la afecta en forma desproporcionada, incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. Cabe señalar que estas definiciones de violencia, estos tipos de violencia, se traducen en nuestro país en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También tenemos la violencia contra las personas gay, lesbianas, intersexuales, transexuales, etcétera, que les había dicho este tema de que no nos gusta su identidad de género o no nos gusta su expresión de género, porque no es la que pensamos o creemos que le corresponde. Entonces, ellos y ellas son violentadas por no actuar como nosotros creemos, por actuar conforme a otros roles que ellos han elegido y que no se adecúan a los roles y estereotipos de género que tenemos social y culturalmente aprobados. La mujer que se identifica como lesbiana, pues la violencia que se ejerce contra ella es porque se considera que merece ser humillada y violentada por atreverse a querer ser como un hombre y no admirarlos a gustar de ellos, ¿no? Y en el caso del hombre gay, pues merece ser humillado y violentado por rechazar la masculinidad hegemónica y querer ridiculizarse al adoptar roles y estereotipos feminizados y por lo tanto devaluados. Recuerden que de alguna manera lo femenino es lo débil, lo no valorado, por mucha gente, no en general, pues. Es lo que se ha considerado como no valioso, ¿no? En cambio lo masculino es lo que se ha considerado como lo fuerte, lo valioso, lo supremo, ¿no? El transgenerismo se caracteriza por tener diferentes significados de sexo y género en donde no existen hombres y mujeres, ¿no? El género para las personas transgénero es infinito, plástico y flexible, como también el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo las personas transgénero se identifican con un género, pero sí sienten satisfechas con sus genitales originales, ¿no? Entonces, tienen una lógica de sexualidad distinta, ¿no? En el caso de... bueno, Bourdieu señala que el cuerpo se caracteriza por ser plástico y flexible ante los significados sociales, además de poder cambiar en las diferentes etapas históricas de la sociedad. Y en el caso de las personas transgénero, eso es lo que vemos, porque ellos conservan tal cual sus órganos sexuales, lo que tienen es una identidad y expresión de género distinta, ¿no? Y muchas veces por ese hecho es que se les agrede, ¿no? Foucault también hablaba del tema de la biopolítica, ¿no? Que consiste en ejercer el poder y el control social para administrar los cuerpos, ¿no? También en el caso de Bourdieu nos dice que los límites corporales reflejan los límites sociales, razón por la que al modificar uno también se modifique el otro, dando esto motivo a que los cuerpos sean tan estrictamente vigilados y controlados, ¿no? Estas definiciones y estas explicaciones que les pongo ahí, amar o odiar el cuerpo, podría ser una forma de resolver un problema de identidad de género propiciado exclusivamente por las narrativas sociales de normalidad en el caso de las personas transexuales, que es lo que nos dice Noceda, ¿no? Entonces, muchas veces el tema de la corporalidad es un tema político en el sentido de que se controla porque también incide en cuestiones de población, ¿no? Entonces, en distribución de recursos, de acceso a diferentes formas de poder. Entonces, por eso es que de alguna manera se considera como Foucault hablaba de una biopolítica, ¿no? A través del control del cuerpo. En el caso de las personas transgénero y transexuales, pues es difícil porque desde pequeños, desde pequeñas se les violenta, por ejemplo, en las escuelas. Y esto implica que muchas veces dejen de estudiar, que dejen de estar en estos círculos sociales, como son las escuelas, porque obviamente, pues son violentadas, pero eso tiene implicaciones en su vida personal enormes, ¿no? En muchos casos, al menos en este país, muchos de ellas y ellas terminan ejerciendo la prostitución o en situación de pobreza extrema, porque pues simplemente no son aceptadas en diferentes espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues son otro tipo de violencias de género. Y como siempre lo hemos comentado, pues este tipo de violencias como las demás no nos van a permitir tener sociedades mucho más avanzadas, mucho más democráticas, ¿no? Todo este tipo de temas, la violencia de género, tiene una implicación directa en lo que es la democracia, porque dentro de la democracia lo que la sustenta es el respeto, entre otras cosas, es el respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, parecería que es un asunto aislado, pero no lo es. Ahí tendríamos que poner atención, ¿no? Y dentro de nuestras aulas y en nuestro ejercicio docente y en la vida cotidiana, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? La violencia contra las mujeres es un problema que revela el feminismo de la segunda ola en los años 70, aunque de alguna manera ya se venía hablando desde muchos años atrás, diríamos desde el siglo XIX, ¿no? Se venían ya, había mujeres que escribían y que reflexionaban en diferentes cuestiones, por ejemplo, en el tema de la educación, de por qué no podíamos ser educados de la misma manera que los hombres, ¿no? Como ya lo vimos en algún momento cuando hablamos al principio de cuestiones históricas. Sin embargo, a través del feminismo, a principios de los 70, es cuando se empieza a hablar de términos como violencia sexual, ¿no? A fines de esta década también emerge el tema del hostigamiento sexual. El hostigamiento es cuando es de alguien que tiene un nivel superior al de la persona hostigada. Acoso es cuando es entre pares. A mediados de la década de los 80 y mediados de los 90, los feminismos empiezan a utilizar expresiones como violencia contra las mujeres, violencia machista, violencia patriarcal y violencia masculina. De mediados de los 90 a la fecha, estamos hablando ya del término dominante de violencia de género. Nosotros consideramos el término de violencia de género más amplio, no únicamente hacia las mujeres, sino toda la persona que tenga una identidad y expresión de género que no nos parezca la violencia de género, pues, contempla las agresiones que estas personas sufren. Y, por supuesto, dentro de esto está la violencia contra las mujeres. La bibliografía internacional distingue varios tipos de violencia de género propiamente dicha. Aquí les pongo algunas. Ustedes las pueden repasar. Nosotros hablaremos, por ejemplo, de violencia doméstica infantil, ¿no? La explotación de trabajadoras domésticas, la selección del sexo en la etapa prenatal, es decir, descartar niñas, la esterilización forzada, ¿no? Es también prácticas, ¿no? El tráfico de niñas y mujeres, ¿no? La violencia que se ejerce en lugares de conflicto contra las mujeres como un arma de guerra, la quema de novias y esposas, la mutilación genital femenina y, por supuesto, en este país el feminicidio, ¿no? Nosotros hablamos y consideramos muchas veces como bárbara la mutilación genital femenina que se hace en países de África, por ejemplo, pero sin embargo no reflexionamos que en México tenemos diariamente según datos de ONU siete mujeres que son asesinadas al día, ¿no? Entonces la barbarie no está lejos, está aquí cerca, la vivimos en la cotidianidad y esta es la expresión máxima de violencia contra las mujeres pero hay otras muy sutiles que vamos a ver más adelante que vale la pena que tengamos en cuenta como las bromas, por ejemplo, que en México pareciera que es como un asunto de ser gracioso el burlarse de otra persona cuando de gracioso nada tiene en términos reales Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es el carácter sistémico de la violencia contra las mujeres Sistémico porque, por ejemplo, como les decía ahorita esta cuestión de las bromas, ¿no? Parece que no entendemos, pero es todo un sistema Es necesario preguntarnos de qué manera se articulan todas estas violencias con las demás y en qué sentido todas ellas constituyen piezas de un solo sistema que reproducen la dominación masculina, ¿no? Hay que entender también que no todas las mujeres son víctimas de violencia de género ni todos los hombres la ejercen Tenemos que tener un enfoque interseccional que también ya habíamos comentado O sea, hay contextos, hay momentos históricos Hay condiciones de pobreza o de marginación de etnia, de salud, etcétera que pueden hacer que una persona sea más violentada que otra, ¿no? Podemos decir, las personas en situación de pobreza las personas indígenas pues son de las más discriminadas pero aún dentro de estos grupos o los más violentados dentro de estos grupos las mujeres son todavía aún más violentadas ¿no? Entonces, y tiene un carácter sistémico porque tiene que ver con concepciones de creencias de creencias que se transfieren a la vida cotidiana que tienen que ver con cuestiones legales con accesos a la educación o accesos a puestos de tomas de decisiones a prácticas, como les decía en el aula, ¿no? en la calle es todo un sistema es un sistema patriarcal y eso es importante que lo mencionemos no estamos hablando aquí de que sean los hombres los violentos, ¿no? o las mujeres las violentadas estamos hablando de un sistema patriarcal que reproduce creencias y que reproduce privilegios para un grupo por encima de otros ¿no? y que así lo hemos aprendido y que bueno con este tipo de cursos estamos tratando de generar reflexiones y cambiar estas prácticas vamos a empezar hablando un poquito de una conferencia que tuve yo posibilidad de escuchar el otro día de Amelia Barcárcel Amelia Barcárcel es una académica muy reconocida en España ella habla del espejismo de la igualdad es decir que creemos que ya somos iguales pero en realidad no lo somos por ejemplo ella dice que las mujeres de elite sufren discriminación de elite es lo que llamamos los techos de cristal esa capa invisible que nos impide entender por qué no podemos subir a puestos de toma de decisiones o de poder y siempre son siempre son los hombres los que suben y no entendemos por qué porque es una capa invisible es una capa invisible que está constituida por creencias que hacen creer que por diferentes cuestiones hormonales o de responsabilidades del hogar o de falta de capacidad las mujeres no están listas para asumir liderazgos y tener puestos de toma de decisiones porque todas esas cuestiones pueden impedir que lo hagamos de manera correcta luego están las mujeres de la clase media es decir ella dice que hacen lo que pueden por salir adelante no hay apoyos para la igualdad salarial no hay una agenda política realmente que las contemple o sea no hay programas por ejemplo con perspectiva de género programas públicos que las apoyen o que les den créditos etcétera no hay como una agenda política real que las contemple y las mujeres en situación de pobreza que sobre todo en América Latina son vulnerables a la trata sexual y laboral a la explotación con esto no les estoy hablando de nada que les sea ajeno ustedes saben o sea si ustedes reflexionan en cada uno de estos grupos y piensan en su cotidianidad efectivamente o sea piensen en las mujeres en situación de pobreza en este país son quienes son explotadas muchas veces en las casas cuando hacen trabajo doméstico ¿no? quien no reciben un salario justo no tienen prestaciones son explotadas eso se llama explotación ¿no? se llama trata laboral ¿no? las mujeres de elite están ausentes nos dice Amelia en las crisis en las en las crestas de elite esto es en el poder político público en el poder empresarial en los medios de comunicación en el poder académico en las artes en el poder religioso leiden leiden Gracias.